bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor vamos a compartir este pequeño vídeo tutorial que tiene como título que es el cero channel o canal cero de los dbr para llegar en sí a que es en los teléfonos móviles actualmente se ve en las cámaras el objetivo del canal cero es crear él te va a crear es un canal llamémoslo como virtual que va a colocar los canales reales por ejemplo si yo tengo es un deber de 4 y me da la opción el firmware de activar el canal cero es lo que me va a hacer es poner en una ventana virtual me va a poner los cuatro canales reales pero son los equipos móviles por ejemplo qué es el cero channel o canal cero es uno o varios canales de vídeos virtuales donde se va a visualizar simultáneamente varios canales reales como lo anteriormente explicado por ejemplo si tengo un deber de agua de cuatro canales de vídeo en mi móvil al activar el canal cero voy a poder activar una nueva ventana que va a tener como nombre cero channel cero que incluye las cuatro cámaras cuál es el objetivo principal el objetivo principal es ahorrar el ancho de banda si estás tú no tienes wifi si no estás pasando por datos y quieres ver las cámaras en ese canal virtual te va a mostrar las cuatro cámaras con eso te vas a ahorrar lo que es el ancho de banda si tengo un deber de agua de ocho canales de vídeo en mi móvil al activar cero channel voy a poder activar dos nuevas ventanas cero channel cero y cero channel unic que me incluye las cuatro cámaras cuatro por dos ocho entonces pero lo más importante que tienes que tomar cuenta son los pasos primero tienes que verificar que el firmware tiene la opción de cero channel o de canal cero porque porque como conversamos los vídeos anteriores puedes tener un firmware medio antiguo no verdad o que viene por default no actualizado y no va a tener esta opción como activarlo y después el segundo paso es activar o enable poner un visto o un checkbox en el canal cero donde yo verifico yo estoy entrando al deber de agua no verdad por web service estoy colocando en la dirección ip pongo el usuario el password e ingreso y pongo en información en información yo puedo ver la versión y me dice que es la 3.2 y está actualizado en esta fecha este firmware o versión del sistema si me permite o si viene si viene para activar la opción cero channel si yo tuviera un firmware más antiguo por ejemplo el 2.1 ya no me permitiría no viene no le encuentro o sea no pierdas tiempo buscando porque no vas a encontrar donde está para poner el visto el objetivo principal final es poner el visto me voy aquí trabajando en las rutas setup sistema versión y múltiple vista o también depende del idioma o si está en español te vas el canal cero otra vez al echando el cero channel pero el objetivo es poner el visto de esta forma de esta forma yo voy a tener ya es activado como les comenté al inicio un canal virtual que crea en este caso el dispositivo móvil que se llama cero channel que va a alojar las cuatro cámaras en más pequeño el objetivo es poder es disminuir el consumo del ancho de banda espero que les guste este pequeño vídeo no se olvide suscribirse nosotros instalamos asesoramos vendemos cámaras de seguridad gracias por la por la atención prestada